Vos podés poner el mejor hospital, el mejor consultorio, pero si no tenés médicos, enfermeras, mucamas, cocineras, auxiliares, mantenimiento, choferes de ambulancia, no funciona. Así que realmente, obviamente, además, es un largo reclamo de la comunidad de 30 de agosto tener médicos de guardia activa, porque cuando uno viene al hospital, en realidad, espera eso. Pero bueno, hay tiempos, hay momentos, hay etapas, y creo que llegamos a la etapa de maduración, donde además tenemos recursos humanos, digamos, cuando haber incorporado 7 médicos entre los 2 correntinos y los 5 médicos venezolanos, nos permite tener un poco más de aire para empezar a seguir caminando hacia el futuro. Lo del pediatra estamos trabajando mucho con Sergio, con Paco, buscando el recurso humano, no es fácil, pediatría es una especialidad donde es difícil conseguir. 30 de agosto tiene un atractivo muy particular, porque es una ciudad relativamente grande y sería el único pediatra, o sea que tendría un capital de pacientes y demás en lo privado, también interesante, ¿no? Así que yo creo que lo vamos a conseguir, estamos trabajando para eso. El tener un servicio de pediatría grande, como el que tenemos en el hospital de Trenquilauken, y trabajando en red, como venimos haciéndolo, nos permite poder acomodar en Trenquilauken de otra manera y poder disponer de pediatras que vengan a suplir a la falta del pediatra hasta que tengamos uno viviendo acá. Eso que nos da, nos da tranquilidad, pero también habla de la solidez del sistema de salud de Trenquilauken, digamos, de la versatilidad que tiene para tapar un agujero, tapar otro, salir. Esto de trabajar como sistema, ¿no? No como un hospital por un lado, un hospital por el otro. Trabajar mancomunadamente, de manera articulada, el equipo de rayos tiene ese sentido. Es lo que nos permite seguir avanzando en una calidad de atención que creo que pocos lugares del interior de la provincia tienen. El tema de la dirección lo estamos evaluando. Hoy por hoy, donde estamos reordenando toda la atención médica, quizás sacar de foco a un médico para ponerlo como director, nos quita el lugar donde tenemos que apuntar los cañones. Y yo creo que hoy hay muchos hospitales donde hay en realidad personal no médico a cargo de la dirección, que pueda hacerla con buena voluntad en una comunidad como 30 de agosto. Los problemas médicos se pueden resolver en una mesa, charlándolos. Si hace falta en el futuro, lo veremos. Hoy me parece que el foco está en ordenar el sistema de atención médica, garantizar consultorios mañana y tarde en buena cantidad. Ya estuve viendo estadísticas, digamos, yo sabés que veo mucho las estadísticas todos los meses y veo el caudal de consultas. Tenemos un promedio de consultas en 30 de agosto parecido al de Trenquelau, que es un poquito más bajo, producto de que no tenemos tantos especialistas. Y ese es un tema que también, no lo mencioné en el discurso, estamos trabajando para tratar de que a 30 de agosto vengan más especialidades, atender una vez por semana, una vez cada 15 días, una vez por mes, de acuerdo a la frecuencia de atención para que siga creciendo 30 de agosto. Mirá, en principio acá tenemos cubierto traumatología, cardiología. Yo diría que hay algunas especialidades de alta demanda que podríamos evaluar. En algún momento pensamos en que venga un cirujano para atender, no para operar, pero sí para atender, para atender el postoperatorio, para evitar que el paciente tenga que volver a la consulta en Trenquelau, que en cuanto quizás se pueda hacer acá. Bueno, estamos viendo las de mayor demanda, y eso lo sabemos con las bases de datos. Digamos, qué cantidad de consultas de pacientes de 30 de agosto tenemos en las especialidades de Trenquelau, que ni a partir de ahí ver con qué frecuencia, si una vez por mes, cada 15 días, todas las semanas, tenemos que cubrirlo. 30 de agosto necesitaba una modernización del hospital, necesitaba una ampliación del área de consultorios, como todo lo que hemos hecho también en Trenquelau, que en esto es como un ajedrez. Moves una pieza para después poder mover la otra. Nosotros tenemos que arreglar la guardia, por ejemplo, de 30 de agosto, pero no puedo arreglar la guardia si no arreglo primero los consultorios. Y la gran circulación de pacientes se da en los consultorios. Entonces, un lugar como este, que vos lo ves, nuevo, que invita a estar cómodo, agradable, con buena calefacción, buena luz, que es bueno para los pacientes y es bueno para los profesionales. Un consultorio de odontología totalmente equipado, nuevo, hace que esto sea, digamos, el orgullo de la comunidad. Luego llegará el momento de, una vez que se desactiva toda la parte vieja, empezar a trabajar en la guardia. Yo no quise hacer anuncios porque hoy tenemos que cerrar esta etapa, pero nosotros tenemos que trabajar en la nueva guardia del hospital de 30 de agosto. Y el objetivo, para la próxima gestión, tenemos que ampliar e independizar el geriátrico del hospital. No quizás moverlo, porque hoy no tendríamos los recursos económicos, pero con una obra menor se puede ampliar el geriátrico existente, dotarlo de mayor amplitud de áreas independientes del hospital y tratar de que se separe, incluso para hacerlo habilitable por PAMI, que para mí es un tema muy importante, como hemos hecho de Tranquilauken y como vamos a hacer con el de Beruti.